¿Es en serio que también va a haber cumbre Arda Guller? ¿Con Arda Guller también? Han estado informando en las últimas horas de que hay un principio de acuerdo del Barça con Arda Guller. Pero también se ha sabido de que en las últimas horas el Real Madrid viajará a Turquía para también convencer y proponerle una buena propuesta. Vamos a saber la última hora. ¿Quién tiene razón? ¿Dónde irá Arda Guller? ¿Al Real Madrid o al Barça? Y no me contestes porque sea del Barça o del Real Madrid. Empezamos con más noticias del mercado de fichajes. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! Como otra vez aquí en AJC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo del mercado de fichajes. ¿Por qué os digo que no me contestéis como culeo o madridista? Porque evidentemente culés me dirán que Arda Guller está para el Barça y madridistas me dirán que Arda Guller es para el Real Madrid. No, sed sinceros. ¿Dónde creéis que va a acabar la perla del Fenerbahce? Ha estado informando, según citaciones de Gerard Romero, que Deco ha cerrado un principio de acuerdo con Arda Guller. Recordad que ayer nos comimos un clickbait, creo que fue del diario Sport, que Deco habría atado a Arda Guller. Luego leímos el artículo y realmente no era así. No era así. Tenéis el vídeo puesto en mi canal. Pero hoy, según citaciones, Gerard Romero aseguraba de que Deco ha cerrado un principio de acuerdo por Arda Guller. ¿Qué pasa? Desde el mundo deportivo dicen lo siguiente. El Real Madrid está muy interesado en Arda Guller y en Turquía aseguran que viajará Butragueño y Roberto Carlos para hacerle también su propuesta. Y esto a mí me suena mucho con lo que pasaba con Erling Brown Haaland. ¿Recordáis? Cuando el padre de Haaland y ex representante del noruego viajaron a Barcelona para reunirse con Laporta y tal. Y que el culé estaba expectante, estaba eufórico. ¡Ah, Haaland es nuestro! ¡Haaland es nuestro! Y nos dimos cuenta que día posterior se reunieron con dirigentes del Real Madrid. ¿Lo recordáis? ¿Dónde acabó Haaland? Ni en el Madrid ni en el Barça. Simplemente hay reuniones para conocer las propuestas. Yo personalmente no me trago de que haya un acuerdo, principio de acuerdo con Arda Guller. Yo creo que agente y jugador quieren escuchar las ofertas de los equipos que están interesados en él. Porque claro, marca, mundo deportivo, tal. Pueden decir que está hecho o que va más cerca al Real Madrid. Luego Sport, Gerard Romero, tal. Que está más cerca del Barça. En fin, yo os aconsejo que de momento no os creáis nada y cuando ya vayamos viendo matices, fuentes fiables y todo esto, pues que ya saquemos un poco más de conclusiones. De momento yo creo que está un poco la tabla un poco dividida. Ya sabéis que el precio de Guller es 18 millones de euros. ¿El Barça los puede pagar? Pregunto. Pregunto, ¿no? Sabemos que el Barça ahora mismo tiene un problema, ¿no? De Fair Play. Ha recibido el contrato de Omtiti, pero con esa rescisión, ¿ok? Tiene que hacer todavía más inscripciones de la plantilla actual. También tiene que inscribir a Gundogan. Tiene que hacer oficial e inscribir a Íñigo Martínez. Vamos a ver, ¿no? Recordad que el Barça no podía ofertar por Brozovic. Recordad que supuestamente el Barça no podía ofertar por Brozovic. Vamos a ver cómo avanzan las cosas. También ha sonado, y con mucha fuerza, para el Barça, Fresneda. ¿Vale? Según informan, el jugador esperará una oferta del FC Barcelona, ya que le seduce mucho vestir de azulgrana. En el Barça sostienen que podrían rebajar la cláusula a la mitad con una fórmula de fijos más variables, ¿no? Fresneda es un lateral muy interesante, ¿eh? Muy interesante, vale que no tenga mucho nombre, pero es un jugador muy interesante. Que, por cierto, el Girona, que también ya sabéis que está, supongo, en negociaciones con el Barça por Oriol Romeu, se va a regirar la cláusula. Creo que es algo más de 6 millones, ¿no? Por ahí estará. Y el Barça también ha intentado negociar esa cláusula, ¿no? Ha dicho el Girona, o paga los 6 y pico de millones que cuesta esa cláusula de Oriol, o no te lo llevas. O sea, no somos gilipollas, ¿no? Así que nada, está así el mercado. Y luego también cositas del Real Madrid sobre Alphonse Davies. Este tío, si viniera al Real Madrid sería la hostia. Tendríamos una defensa impresionante, ¿no? Y es que informan, desde el Marca, que Alphonse Davies espera una llamada del Real Madrid, ¿no? Desde Bill, que aquí ya viene de Alemania, aseguran que el jugador estaría esperando una oferta, que de momento sigue sin renovar, por el Bayern. Que el canadiense está aguantando bien la presión, ya que, bueno, termina su contrato en 2025 y que de momento no está renovando. Davies estaría esperando dicha oferta o bien ahora o bien para el verano del 2024. La operación ahora se ve complicada por el alto precio de mercado que tiene y la intención del Real Madrid es esperar al próximo año cuando Davies solo le quede un año de contrato con el Bayern, ¿no? Su precio, evidentemente, disminuirá, ¿no? Y, bueno, adivinad quién ficha delanteros. ¿Quién ficha delanteros? Marcos Turán. Marcos Turán ha fichado por el Inter. El Inter ficha delanteros. El Real Madrid, que, oye, para venir y gratis no hubiese estado mal, ¿no? Marcos Turán, así, para hacer puente. A mí me parece un jugador muy interesante, ¿eh? Llega libre al Inter tras haber disputado cuatro temporadas en el Borussia Jarmansk. No, Borussia Dortmund, perdón. Del Borussia Mönchengladbach. Claro, el Lido Borussia ya me he liado con el nombre. En fin, no sé qué pasa por Twitter, pero está fallando, ¿no? Está fallando y no puedo recoger, pues, noticias de, bueno, de los periodistas que tienen bastante credibilidad en el aspecto. Así que, bueno, yo cuando os arregle, miraré a hacer otro JKC News con las noticias más destacadas. Recordad que, bueno, hoy voy a estar entreteniéndome, viendo la velada. Si queréis un resumen, si queréis un resumen de la velada, de qué me han parecido los combates y todo eso, puedo subir algo en el canal secundario. ¿Qué os parece? ¿Subimos algo en el canal secundario? JKC Live TV, de aquí de YouTube. ¿Subimos ahí un resumen? Os espero ahí, ¿vale? Nos vemos más tarde. Más. Tenéis los vídeos también aconsejados de aquí que los subí ayer. Y, por cierto, estoy viendo una última hora. Atención. Tampoco, sin más, pero me gustaría comentarosla ya que estamos aquí en JKC News. Joao Félix pendiente de Neymar. El portugués es una alternativa en el PSG si sale el brasileño. Luis Enrique perfila su proyecto en el conjunto francés. Si no se acelera, en 10 días se reencuentra con Simeone. Es decir, ya os lo comenté ayer, ¿no? Que Luis Enrique veía con muy buenos ojos la incorporación de Joao Félix para ser uno de los pilares de su próximo proyecto. Pues bien, parece que Joao Félix solo irá, o solo podría pretenderlo el PSG si finalmente se acaba marchando Neymar Jr. Luego tengo un plan, ¿vale? Luego tengo un plan porque están ingeniando en un nuevo fuera de juego que luego me gustaría comentarlo con pinzas en un próximo vídeo. Así que no te lo pierdas e empiezas a suscribirte para que no te pierdas lo dicho el vídeo de después. Porque me gustaría saber vuestra opinión. Es un fuera de juego que va a traer tal vez polémica, ¿eh? Va a traer tal vez polémica, aunque he de reconocer que tendríamos más claro las cosas o no. Ya veremos. Luego lo toco en un próximo vídeo, ¿vale? Buen fin de semana, un besito a todos y nos vemos más tarde.